¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar a conseguir al Lick and Rock crepuscular, que alguno dirá Hombre Echo, eso no será tan difícil Prepárate porque vas a flipar, así que sin más dilación, vamos a darle caña Ya estamos aquí en nuestra partida y chicos, os voy a enseñar a evolucionar a RockRaff en Lick and Rock forma crepuscular Que no es fácil, vais a flipar chicos Lo primero que tenéis que hacer es conseguir un RockRaff que tenga la habilidad Ritmo Propio Y diréis, esto como lo hago Echo, porque si buscáis en Wikipedia vais a ver que con la habilidad Ritmo Propio es como de evento En Wikidext te dije que es de evento y chicos, yo me he vuelto absolutamente loco a capturar RockRaffs como si no hubiera un mañana Y solo me salían o con Vista Lince o con Espíritu Vital Y yo no entendía por qué no encontraba uno que tuviera la habilidad Ritmo Propio Y chicos, al final, yo después de capturar tantísimos RockRaffs he descubierto el truco ¿Cuál es el truco? Pues tenéis que veniros a esta zona de aquí, concretamente, donde aparece un RockRaff especial Estoy realmente, os voy a enseñar el mapa porque ni siquiera sé exactamente dónde está Al lado de Ciudad Cántara En esta zona de aquí, justo aquí, en este arbolito, por aquí Hay un RockRaff especial que tiene el teratipo psíquico Que debería estar por aquí, aunque ahora mismo no lo veo y no sé por qué no lo veo Si lo he capturado en otro momento, pero bueno, debería ser este a lo mejor Puede que sea este Vamos a comprobarlo No, ¿verdad? Sería demasiada casualidad ¡Ah, sí! No sé por qué no tenía el halo de luz, chicos No lo sé Este RockRaff teratipo psíquico siempre va a tener la habilidad Ritmo Propio Yo no sabía dónde encontrarlo, chicos Y al final me lo he encontrado Y sin más, chicos, le tenemos que tirar Eh, pues, bueno, primero tenemos que debilitarlo Tenemos que reventarle, así que le voy a hacer un envite ignio Que debería quitarle toda la vida Excepto lo que te mantiene obligatoriamente para telacristalizar Y una vez hecho esto, boom Ya podréis capturarlo y tendrá la habilidad Ritmo Propio Chicos, de verdad, yo me he vuelto loquísimo No sabía ni cómo tenía que hacer para conseguirlo Me he gastado, yo qué sé Es que he llenado más de una caja Porque algunos los he liberado y todo O sea, es que de verdad no tiene ningún tipo de sentido Y una vez tengáis este RockRaff, chicos Lo único que tenéis que hacerlo es subirlo al nivel que evoluciona Que si no recuerdo es a nivel 26 Ojo, no en cualquier momento Tiene que ser por la tarde Es decir, estar a punto de anochecer Que es el momento crepúsculo, ¿no? El momento cuando el sol se está poniendo ¿Y qué momento es ese? Bueno, pues tenéis que ver que en vuestro mapa Veis que ahí arriba hay un símbolo Un símbolo Hay un símbolo de día De que es de día Pues cuando está a punto de llegar la noche Hay un espacio pequeño De unos 5-10 minutos de tiempo real En el que es atardecer Y bueno, pues yo voy a esperar A ver si se hace ese momento Porque, fijaos, ya tengo dos 2 RockRaffs Con la habilidad Ritmo Propio Os fijáis que la tiene O sea, lo acabo de capturar este Y ahí está Con su habilidad Ritmo Propio Y bueno, pues tendré que esperar A que sea por la tarde Y poder evolucionarlo Simplemente lo subís de nivel Y ya estaría, ¿vale? Ahí está Chicos, ya es por la tarde Es el momento ¿Veis que el sol se está poniendo por allí? ¿Veis que el cielo empieza a estar anaranjado? Es el momento de inflar a caramelos, chicos No podemos perder esta oportunidad Es de los Pokémon más raros de evolucionar Y chicos, le voy a subir un nivel Creo que es al 26 Ahí está Por favor, no me falles Sería un fail muy grande Es atardecer, chicos Es atardecer Se viene Lickarrock Forma Crepuscular Confírmamelo, papi ¡Ahí está! Nuestro amigo Yo no lo tenía Y lo estaba deseando conseguir ¿Cómo podemos conseguir a este Pokémon en Shiny? Si lo queréis, chicos Pues es tan sencillo Como farmear huevos De este Lick and Rock Que tiene ritmo propio Bueno, del Rockraft con ritmo propio O de Lick and Rock Forma Crepuscular ¿Vale? Y chicos Salió a la primera GG Vale, chicos Una cosa que se me ha olvidado comentar Que seguro que me vais a preguntar Es cómo puedo hacer Que pase el tiempo Cómo puedo hacer Que sea ya por la tarde Para no estar aquí esperando Mil años ¿No? Porque el día Y la noche Y la noche Pues cada uno son como Creo que dos horas O una hora De tiempo real ¿No? Pues yo realmente No he conseguido averiguar Una manera exacta ¿Vale? Porque me diréis Ah, pues simplemente Nos vamos aquí Venimos a configuración De la consola Nos vamos a fecha y hora Y pues adelantamos Yo que sé Si la noche Uy, he cambiado el día Aquí Si la noche Pues dura Una hora Pues pasamos a las dos ¿No? Y ya volvemos al juego Y debería estar de día ¿No? Boom Veis que las nubes Se han movido Pero el día No cambia Y diréis ¿Qué está pasando? Bueno Cambiar la fecha y hora Con el juego abierto En mi experiencia No cambia nada Fijaos Voy a guardar la partida Y voy a cerrar El juego Si lo hacemos Con el juego cerrado Si que influye Con el juego abierto Yo no he sido capaz No sé si Vosotros os funcionará A mí no ¿De acuerdo? Y yo me vengo ahora Si a fecha y hora Con el juego cerrado Y cambiamos la fecha Por ejemplo Lo ponemos a día 15 O sea A la hora 15 Avanzamos una hora ¿No? Y entramos A Pokémon Escarlata Y vais a ver Que el aspecto del día Ha cambiado Espero No creo que me deje mal Si es también de noche Es porque me he pasado Para que os hagáis una idea Esto no es una ciencia exacta Porque yo avance 10 minutos No va a querer decir Que avance la luna 10 minutos de tiempo No No Es como que Si es día o noche Se recalcula Y apareces en otro momento Que parece un poco aleatorio Eso al menos han sido mis pruebas He estado aquí un buen rato Reiniciando el juego Y probando Y probando Con distintas horas Avanzar 15 minutos Avanzar media hora No es una ciencia exacta ¿Vale? Así que Mi recomendación final Es que Simplemente Mirad Ahora es de día ¿Vale? Ahora es de día Pero ¿Dónde está el sol? Quiero ver el sol Por ahí Detrás de la montaña ¿No? Vale Esto Esto es lo mejor Que os podría pasar Mi recomendación Es que Reiniciéis Cambiando la hora Hasta que sea de día Y el sol Veáis que está Un poquito Pues bajo ¿No? Y luego ya Pues esperáis No sé 5-10 minutos No va a ser Una espera muy larga Y el sol Vais a ver Que va bajando Poquito a poco Va por tramos Y al final Pues llegaréis Al atardecer En nada En un ratito ¿Vale? Esa es mi recomendación Porque el atardecer Dura muy poco Dura 5 minutos O algo así ¿Veis que el sol Se está ocultando Poco a poco? Eso quiere decir Que estamos cerca Entre comillas De ese atardecer Buscado Y ya está Esto era Para que supierais Cómo funciona El tema de Cambiar la hora Y poder acercarnos Al atardecer Porque si estáis Por la noche Ya os digo Que os va a tocar Esperar Yo que sé Una hora O dos Fácil ¿Vale? Y ya estaría hermanos Un vídeo cortito Pero eficiente Porque me ha costado Una barbaridad Encontrar Esta información Así que espero Que lo apreciéis Y reventéis El botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera Mañana y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal!